Acá gente, estamos de vuelta con los bochinchas del bloque pasado de Sandra Verrucal y también del puerco engordado con qué, con qué era? Con afrecho, aflecho, aflecho creo que se llama Es algo que le dan a las vacas y a los puercos Sí, sí, sí Que lo ponen así en una semana Eso fue lo que comió el lápiz Qué bueno que estén recuperados porque nos vamos a volver a poner malos porque ha llegado su segmento favorito Ay no, pero lo que se ve de lejos Y lo que se ve de cerca Veo de lejos a una mujer con un conjunto rojo vino Hay una mujer rojo, rojo rojo que te quiero rojo Ella está espectacular mi amor, preparándose para su regreso Veo a una mujer con una sala de su casa que tiene un dinero invertido en muebles Esos muebles son caros, de Juberky Ella vive muy bien Es una mujer que tiene muchos espejos en una pared Ay sí, la mujer de los espejos se puede llamar No mi amor, y una decoración contraste con su personalidad deriva Y veo una mujer que no ha engordado en esta cuarentena No, se me ha tenido frutata mi amor ¡Pero que se ve de cerca! ¡Pero que se ve de cerca! ¡Pero que se ve de cerca! ¡Pero piñao! ¡Pero piñao! ¡Pero piñao qué tal! 10 W casa ella Ahora, vamos a ser realistas Tú sabes que cuando ella se quitó esa zapatilla Ella tuvo que ir al médico a que le emputaran ese dedo, ¿verdad? No, no, el pie entero El pie entero El que coge lucha para comprar zapatos No, 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 Jelida Pero las mujeres tienen que ser más delicadas Cuando no mandes a la gente a comprarte el zapato Antes de probártelo tú Pero es que ni un travesi tiene tantas malas sonas ¡Cámbiamelo, cámbiamelo! ¡Lo que se ve de lejos! Veo a dos mujeres en blanco Espectaculares, finas, delicadas Veo a dos mujeres en una escapada de verano Veo a dos mujeres muy bellas las dos ¡En un polo! ¡Solteras codiciadas! Veo a Navila Tapia y a Luz García Pero... ¡Todo muy bien! ¡Se ve de cerca! ¡Ay, pobre Frida Kahlo! No, mi amor El trompón que tiene de maquillaje ¡Pero Frida Kahlo! Cuando tú pasas toda la cuarentena sin pagarle a tu maquillista Y lo llamas de un pronto para que venga a hacerte un trabajito, mi amor ¡Esa ceja! ¡Un bombadito! ¡Tan más gruesa que la de Frida Kahlo! Es que ella no se maquilla Ella se da brochazo así ¡Pam, pam, pam! Y en pañete Mira, y es raro porque ella es muy cuidadosa y quiquillosa con su imagen Muy raro eso Todo muy bien, pero... ¡Lo que se ve de lejos! ¡Ah, pero vamos a seguir con esa reunión! Bueno, ok ¡Ay, no me diga que ella le estaba poniendo las cejas! Veo a la... Sí, Navila Tapia mirándole la ceja a Luz García Ella se atreve, ella es capaz de eso, de burlarse, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Darle así! ¡Darle así! La veo muy pensativa, analizando la respuesta que le va a dar a la pregunta No, mi amor, ella la miró, ella la miró y dijo Luz García, ¿en serio? ¿Y personalmente? ¡Ja, ja, 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 ja! Te voy a Navila Tapia pensando Déjame controlar la lengua, no sea que diga otra cosa Y me meto en otro lío como con el doctor ¡Mía! ¡Eso mismo dijo ella! ¡Lo que se ve de cerca! ¿Eso es cachucha, hija? ¡Of course! ¿Eso es... ¿Eso es la leucalidad? Pero de lejos se ve, linda Tú estás hablando con la experta, las cachuchas en este país de lejos se ve, mi amor Vamos a hacer algo ¡Lo que se ve más de cerca todavía! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! Yo te voy a decir una cosa Pero no hay día como una peluca mejor, más realista No, porque estás mal puesta Ah, ok El problema es la postura, ¿verdad? No, pero a mí me parece extraño de ellas dos Porque ellas son mujeres que vuelven, te repito, ellas privan mucho Hay un fallo ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno graba al aire libre con este calorazo Uno se desespera, las cejas se te derriten, la cachita De amor, de la luz, de los ojos, todo Sí, es verdad ¡Lo que se ve de lejos! ¡Ay! Veo a Mami Jordan Yo veo a Mami Jordan con el pelo azul Yo veo un desastre Yo veo una mujer con los senos mucho mejor que como los tenía Una mujer con una cartera fabulosa Esa es tu lloz que se ve de cerca diablo, que maldito deo gordo y con lo menos lo tiene más decente pero es que ni el alfa tiene ese deo gordo tan gordo muy fuerte recuerda que ella tiene salón y me iba a dar José Aguil y yo siempre le hemos dicho, la peor parte del cuerpo son los pies es fatal lo que se ve de lejos veo una mujer feliz haciendo la publicidad del vino veo una mujer que se va a ajustar un aguacatico veo una mujer que dijo hace poco que admiraba a la mami Jordan y hacía su discoteo esa es mirada Ruiz, verdad habla con mamá habla con mamá todo muy bien pero lo que se ve de cerca ay Dios mío yo te voy a decir que pasó aquí en su niñez ella anduvo déjame explicar o sea déjame desarrollar en su niñez ella anduvo mucho tiempo en chancleta y descalza que pasa que cuando tú no acostumbras a los dedos a tener los zapatos cerrados sino en chancleta y descalza se van abriendo hasta que se ponen como mano de plata fue lo que le pasó a Miralba y me perdonen el pie tan horrendo por lo menos lo tiene cuidadito en las uñas muy cuidado eso sí Dios mío ella es fabulosa esto fue todo lo que se ve de cerca y lo que se ve de lejos ay Dios mío lo que se ve de lejos es que él está despeinado despeinado no es noticia tenemos una primicia con un artista que nos engañó como niños chiquiticos ¿por qué que nos engañan así? un plagiador un abusador es un hermano es un artista que está muy pegado y que todo el mundo lo conoce y que lo quiere abusador que te va a pasar ay sí también mañana contamos eso de Roche y Rd ay Dios ay no lo que te he dictado te dije que no no